Ay, en el raro encanto de tu mirar, el pagano pulgón de un juego ritual Y en las combas que forman tus lindas cejas, hay el embrujo de una divina glosa oriental Tú tienes un encanto que fascina como el suave perfume de las flores Y es algo que subyuga intensamente, como un atardecer de mil colores Coronas de claveles son tus labios Del trópico eres tú, la embajadora De un cielo de sabir, tú eres la aurora Tus ojos son malatear de un juego ritual Es algo que subyuga intensamente, como un atardecer de mil colores Coronas de claveles son tus labios Del trópico eres tú, la embajadora De un cielo de sabir, tú eres la aurora Tus ojos son malatear de un juego ritual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!